Martín, ¿tendrás cinco minutos para conversar? Arranco la semana que viene con el proyecto de Crónica y te quería contar algunas ideas que se me ocurren. Sí, claro, Julia, sabes que soy un fanático del género. Sin duda es un desafío en el aula. Quiero lograr transformar el aula en un verdadero taller de escritura. Sí, esa es la parte más difícil porque los chicos se resisten a la escritura. Pero vas a ver que la Crónica te va a ayudar en ese sentido. Porque no demanda una escritura de cero, sino que la escritura va a ser el último paso de todo un proceso de observación, de investigación, discusión, de pruebas y ensayos para llegar al armado final y la publicación del texto. Es verdad, sí. Muchos chicos no se lanzan a escribir. Piensan que no escriben bien o que no se les ocurre nada. Esas son dos ideas paralizantes que hay que combatir desde el principio, pero ¿cómo? Bueno, se puede insistir en que no se trata de hacer un buen uso o un uso correcto del lenguaje, sino de encontrar la mejor manera de contar intensamente lo vivido y observado por el cronista. Que la escritura sea algo así como el último paso de una aventura que queremos contar a otros, que serían los lectores. Claramente, entonces, el trabajo de relevar imágenes, testimonios e impresiones personales ayuda mucho. Tener algo así como un diario personal, es decir, lo que llamamos notas de campo. Por eso yo insisto mucho en la escritura del relato de la investigación. ¿Qué leyeron? ¿Dónde fueron? ¿A quiénes eligieron para preguntar qué cosas y por qué? ¿Con qué dificultades se encontraron? Claro, y es clave imaginarse quién va a ser el destinatario para saber cómo engancharlo. Pensaba también incitarlos a desarrollar trucos para mantener la atención del lector. Cada palabra vale oro. Hay que meter sensaciones, elegir con cuidado los adjetivos y los verbos. Hay que transformar la información, los datos más duros y las estadísticas sobre el tema investigado en algo significativo, que a los lectores no les pase de largo. A ver, de alguna forma lo que vos me querés decir es que los chicos tienen que entender que se trata menos de escribir bien que de comprometerse y transmitir una mirada propia. A ver si entendí. Porque de lo que se trata es de unir rigor investigativo y creatividad. Por eso te recomiendo seguir detenidamente la elección de los temas. Para romper el hielo al inicio del proyecto, a mí me sirve mucho pedirle a los chicos que traigan recortes de revistas o que busquen crónicas online para discutir grupalmente y analizar los diferentes tipos y estilos de relato noticioso. Que elijan uno, que vean cómo está organizado y que expongan su análisis al resto de los compañeros. Otra recomendación muy útil es armar pequeños debates sobre temas de actualidad. Que busquen titulares en los diarios, o sea, títulos de los diarios para analizar los diferentes titulares. Y se pueden traer ejemplos bizarros o absurdos. Siempre se trata de promover la reflexión a partir del análisis, la búsqueda de los materiales y la comparación con otros medios. Después, cuando ya están metidos en el tema, una muy buena sugerencia es que organices momentos de lectura grupal sobre los borradores y las notas de campo, para que esa mirada personal de la que hablábamos se materialice. Claro, que no se pierda la impronta personal, que es uno de los valores principales de la crónica. Y para eso está bueno que los chicos, como cronistas, entrenen la mirada con lecturas previas, como se propone en el libro, y que comenten las estrategias de otras crónicas. Otra recomendación muy buena es que los chicos salgan a la calle pensando en el tema y observen detenidamente y atentamente todo lo que los rodea. ¿Y las entrevistas? Y las entrevistas, mientras más largas, siempre es mucho mejor, porque habrá más detalles a resaltar. Lo que yo les sugiero es que lleven algunas preguntas definidas de antemano, no muchas, y que las usen para romper el hielo y a modo de guía durante la conversación. De todas maneras, siempre resulta productivo dejar que el entrevistado se exprese a sus anchas sobre un tema a partir de un disparador, que puede ser una frase, una imagen o cualquier otro testimonio. Y todo esto puede servir como estímulo cuando se trata de obtener del entrevistado una reacción menos previsible o automática. Eso sí, después va a haber que hacer una muy buena edición. Última recomendación, siempre hay que pensar en el inicio y en el final del relato. Pensar en el final es preguntarse a dónde va la nota. Si la crónica es sobre un viaje, por ejemplo, a dónde queremos llevar al lector y con qué palabras lo transportamos a ese lugar. Y ahí ya se establece el clima del texto y el ritmo. Y con el final lo mismo, ¿no? Podría proponerles que escriban el cierre al mismo tiempo que el inicio y que en el final, para lograr el llamado remate, retomen algún dato o algún personaje anterior y después construir el camino. Sí, y no te olvides del título, Julia. Está bueno tomarse tiempo para definirlo y someterlo a discusión. Se trata de encontrar una frase que resuma el trabajo. Tiene que ser breve, misteriosa y novedosa. Recapitulemos, Martín, a ver si lo que anoté te parece correcto. Bueno, los pasos serían, primero, elegir un tema de interés personal que permita debatir cuestiones que involucren e interesen a los chicos. Segundo, investigar. Tercero, clasificar la información relevada en diferentes soportes según su importancia y su interés. Definir las entrevistas a especialistas. Recopilar testimonios de primera mano. Cuarto, escribir el relato de la investigación. Quinto, leer en voz alta, corregir y debatir las ideas, incorporar sugerencias, ajustar los contenidos y el tono de la crónica. Y sexto, escribir la versión final. Sí, y te conviene además tener en cuenta las siguientes pautas para facilitar la escritura. Comenzar por lo más sencillo, que es pedirle a los chicos que narren los hechos de la manera más objetiva posible y teniendo en cuenta un orden temporal específico. Una vez que tienen esta primera versión más despojada, propone enriquecer el relato con detalles que hagan más interesante y atrapante la lectura. Después se trata de incorporar la valoración personal y la propia mirada sobre lo relatado. Por último, como decíamos, trabajar el inicio y el cierre de la crónica, que debe ser llamativo, y terminar el tema de una manera coherente. Ah, pará, ¿viste que hay un tutorial de Delvives que te enseña paso por paso cómo abrir un blog y subir los textos de los chicos? Podría estar bueno publicarlos. Sí, claro, buenísimo, Julia. Uf, cómo se pasó el tiempo. Gracias, Martín. Estoy re entusiasmada para empezar. Ahora, manos a la obra. Nos vemos.